Bebecita, 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 lo de nosotros es un secreto que nadie se entere Baby yo siempre me vengo contigo cuando tú te vienes Hasta el mundo somos amigos y lo hacemos contigo Y yo solo en mi cama y yo es el testigo Lo de nosotros es un secreto pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer y contigo me siento bien Nadie nunca lo va a saber que tú eres mi mujer Y nadie juntos nos quiere ver pero nos vamos a esconder Te hago el amor bien rico y te aprieto la mano Bebé ya son como las cuatro y pico pero pa' irse eso es temprano Baby conmigo tú te sientes vivo pero siempre nos matamos Los secretos siempre se saben baby tarde o temprano Nuestro amor es un secreto pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer y contigo me siento bien Y nadie nunca lo va a saber que yo soy tu mujer Y contigo no me quieren ver pero nos vamos a esconder Imposible el celibato sin ti me mato y de tu cuerpo soy un teca Te ves que eres mía yo no comparto y siempre te tomo todo en mi cuarto Imposible el celibato sin ti me mato y tú eres mío yo no comparto Hasta la muerte hicimos un pacto y siempre lo hacemos rico en mi cuarto Bebé, bebé, bebecita Bebecita, lo de nosotros es un secreto que nadie se entere Baby yo siempre me vengo contigo cuando tú te vienes Hasta el mundo somos amigos y lo hacemos conmigo Y yo solo en mi cama y yo es el testigo Lo de nosotros es un secreto pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer y contigo me siento bien Y nadie nunca lo va a saber que tú eres mi mujer Y contigo no me quieren ver pero nos vamos a comer Eh, 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 eh La fría. Uh-uh Becita. Uh-uh Becita, uh-uh Becita. Becita. Uh-uh Becita. Eh-Eh. Gracias por ver el video.